Débora nació en Caracas el 24 de mayo de 1991, hija del italiano Fabio Menicucci de la caraqueña Soraya Anzola. Además tiene tres hermanos, Piero, Nicola y Luca, habla español, inglés e italiano, estudió la primaria en Caracas. Posteriormente se trasladó a Italia donde estudió hasta el año 2009 en el Instituto Profesionale, Matteo Civitali, en Luca, Italia. Luego estudió hasta el año 2011 en el Instituto Marangoni, en la ciudad de Milán. Recibió el diploma como diseñadora de modas, Fashion Business Management.